La NASA ha advertido que China podría estar preparándose para una toma lunar en los próximos años, utilizando su programa espacial civil como disfraz para operaciones militares. Bill Nelson, director de la NASA, teme que los avances extraordinarios de la nación asiática en la última década no sean solo para fines científicos, sino para ejercer dominio sobre la luna. China ha lanzado una nave a la luna y ha traído muestras de vuelta a la tierra, tiene su propia estación espacial orbitando el planeta y tiene la mira puesta en 2030 para enviar humanos a la superficie lunar. Aunque la NASA planea alunizar humanos en 2026, Nelson ha expresado preocupaciones de que China tenga la capacidad de llegar primero a la luna. Nelson comparó la carrera con China, con la de la Unión Soviética en 1958, ya que ambos países competían por poner al primer hombre en la luna, pero Estados Unidos sigue siendo la única nación que ha puesto humanos en la superficie lunar. También comentó que China intentará hacer una jugada similar en el espacio y aunque podrían intentar controlar la luna, Estados Unidos utilizará su misión con fines prácticos, como predecir inundaciones y sequías, observar la deforestación o árboles susceptibles a incendios e informar a los funcionarios para prevenirlos, según Nelson.